Ay, Mario, 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 qué lindo que sería realmente poder volver a esas épocas de la niñez donde uno era ingenuo, ¿verdad? Y creía en los reyes, en Santa Claus y en Mariano Claus. Exactamente, Marcelo, un mundo, mirá, me haces acordar y me emociono mucho, un mundo lleno de fantasías, de príncipes, de hadas, longobardis y abadis, ¿no es cierto? Y de ese mundo, Marcelo, hoy llega una visita que va a alegrar a todos los niños. ¿Vamos a recibir a quién, Marce? Vamos a recibir a una invitada de Luxor, está con nosotros aquí, en el estudio, la princesa Sissi. Hace ingreso a nuestro estudio acompañada de Sussi. Adelante, por favor, exactamente, la princesa Sissi que ya está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias. Acabas de llegar al país. Sí, sí. Ajá. ¿Vos fuiste seleccionada entre más de 300 postulantes? Sí, sí. Ajá. ¿Tuviste que hacer algún tipo de concesión a Don Kim, que fue el productor de la obra, también? Sí, sí. Ajá. ¿Y acá en Argentina también entregaste? Sí, sí. Ajá. ¿Gente del gobierno? Sí, sí. Ajá. ¿Interesante? Disculpame que te interrumpa, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos pensás o creés que el peronismo necesita una renovación y de alguna manera volver a sus fuentes revolucionarias? Sí, sí. Ajá. ¿Pensás quedarte mucho en el país? Sí, sí. Bueno, pero ahora te las tomás ya mismo. Sí, sí. Bueno, entonces, mientras despedimos a la princesa Sissi, muchas gracias. ¿A dónde vamos, Mario? A donde vos quieras caserta y los niños, supuestamente en su casa, deben estar muy contentos. Sissi, acá, en nuestro estudio. Sí, acá, en nuestro estudio.